Doña María Rosa es vecina del Cantón de Osa. Antes tuvo que viajar hasta Pérez Celedón para realizarse un procedimiento médico y luego tenía una cita en el hospital de Golfito, en ambos casos recorriendo largas distancias. Pero las buenas noticias llegaron para esta paciente y demás vecinos porque el Hospital Tomás Casas Casa Juste Ciudad Cortés abrió la especialidad de gastroenterología. Una bendición, una bendición es esto, tener este equipo aquí y el personal tan lindo que tenemos. Y quiero decirle a todos los pacientes que tienen que pasar por estos procesos, que valoren, que valoren esto, que no pierdan la cita porque realmente tener este equipo aquí es más que una bendición. Esto es parte de las mejoras que está realizando el Hospital de Osa para beneficio de todos los usuarios. Básicamente la especialidad de gastroenterología con la doctora Marquero. De hecho hicimos un módulo exclusivamente para ella, para el módulo de gastroenterología, que de hecho recientemente el día lunes ya inició la doctora hacer procedimientos. Y eso para el beneficio funcionando tal vez como hospital con un punto estratégico para el resto de la red. La especialidad de gastroenterología está a cargo de la doctora Larisa Barquero, que toma esta posibilidad como un gran reto. Estoy muy feliz, estoy muy emocionada, tengo muchos proyectos en mente. Son personas divinas, todos los compañeros del hospital. Me he sentido muy bienvenido a este lugar. Estoy muy emocionada y los pacientes son muy lindas personas también. Tengo entendido que empezó en construcción hace unos meses y se hizo todo un módulo de gastroenterología. Estamos muy emocionados de estar estrenando el lugar. Aquí estamos para atender a todos los pacientes que tengan problemas gastrointestinales. Hay una lista de espera bastante grande. Esperemos poder abrir tiempos extraordinarios para poder ir saliendo con la lista de espera porque es bastante larga. Hay muchos procedimientos pendientes que vamos a ir sacando también. Vamos a hacer colonoscopias, gastroscopias, vamos a hacer procedimientos que requieran cada paciente, ya sea resección de pólipos, detección de cáncer, ya sea cáncer gástrico, cáncer de colon. Un montón de estudios que consideren los médicos de la zona también que tengamos que hacer el servicio de gastroenterología. Esta especialidad se une a la reapertura de las salas de operaciones en ese centro médico. Estaríamos iniciando con las salas de operaciones. Se les hizo una reestructuración de algunos componentes que estaban fallando. Se remodelaron completamente y pues estamos bastante contentos de que ya estamos por iniciar. Pues básicamente lo que necesitamos es la mejora constante. ¿Verdad? Necesitamos seguir mejorando. Valorar de manera ordenada la inclusión de nuevas especialidades. ¿Verdad? Porque tenemos que ser responsables también con lo que traigamos. Entonces, básicamente es tratar de ir mejorando en la adquisición de personal que nos pueda ayudar a dar un poco más al cantón y a la región inclusive. Y es que los cambios en el hospital Tomás Casas dejan sensaciones positivas en pacientes y personal. Gracias a Dios han habido bastantes cambios ya. Vemos la mejora de las instalaciones, como recuperación, salas de operaciones, emergencias, el cubículo completo de la gastroenteróloga. Gracias a Dios hemos visto la mejora y el empeño que han puesto todo el personal de mantenimiento, la administración y la dirección para que el hospital avance y el hospital cada día se vea mejor y podamos darle una mejor atención a los usuarios. El doctor Jorge Calderón comanda una reorganización que definen como bastante buena. Pertenezco al área de salud de Buenos Aires. Por cuestiones de la situación que se presenta, por medio de la dirección del BEP estoy colocado acá, ¿verdad? Para continuar con el proceso que se está llevando a cabo, para darle sostenibilidad a lo que quiere la institución. Es evidentemente la mejora del hospital y eso es en lo que estamos trabajando desde el día que llegamos acá. Te puedo decir que es un personal, para mi sorpresa, ¿verdad? Es un personal 100% comprometido con el cambio. Para mí ha sido sumamente sencillo también involucrarme con un personal que quiere que las cosas salgan adelante y pues para mí ha sido una grata sorpresa, la verdad, una grata sorpresa toparme con este personal que desde el día cero, desde el día que yo llegué o desde el día que estuvo la administración que me precedió un mes antes, dos meses antes, ha sido constante, trabajando constantemente para la mejora del hospital. Los procedimientos médicos aumentaron por semana, lo que colabora a reducir las listas de espera. La reestructuración completa del hospital, han traído dos plazas nuevas para emergencias y hospitalización. Se ha modificado la atención de los pacientes, de los usuarios, se modificó la consulta externa de úlceras, de anticoagulados y de cirugía menor para que sean más cupos, porque las listas de espera estaban hasta enero, ahorita ya se han ido acortando porque se han atendido más pacientes todos los días. Alrededor, se atienden por semana alrededor de 20, 25 pacientes de cirugía menor y se hacen alrededor de 8 a 10 cirugías todas las semanas. Se buscarán más proyectos de remodelación en la infraestructura y también traer más especialidades al Hospital Tomás Casas Casajus en Ciudad Cortés de Osa.